Gracias, bueno, hace instantes estuvo el ex intendente Daniel Giacomino en estudios del show de la mañana y justamente habló sobre una supuesta causa penal que tendría Alberto Castaño actual, titular de la CRECE en San Francisco por emisión de cheques sin fondo. Bueno, por eso estamos aquí desde justamente su oficina en la CRECE para consultarlo. Bueno, Castaño, ¿qué tiene para decir con respecto a lo que dijo Giacomino? Giacomino es mentiroso, es mentiroso porque, o ignorante, porque desconoce absolutamente de qué se trata. Yo no tengo ninguna causa penal en San Francisco derivada de la emisión de cheques sin fondos. Lo que sí existió, para que se quede muy en claro, una denuncia penal formulada por el ex concejal Rofe, no fue denuncia penal sino una denuncia para que se investigara si existían irregularidades en los saldos de caja de la Municipalidad de San Francisco al 31 de diciembre de 2006. Para que la gente comprenda, Castaño, usted fue secretario de Hacienda, ¿verdad?, en San Francisco. Yo fui secretario de Hacienda de San Francisco desde octubre del 2006 hasta diciembre del 2007. Le decía de que la denuncia de Rofe era de que había una diferencia de caja. Esa diferencia de caja fue desestimada por la denuncia formulada luego de una pericia hecha por la justicia por falta de mérito. Un año después la concejal Maite Ferrero formuló la misma denuncia ante otro fiscal que también la desestimó después de hacer otra pericia contable. Así que no tengo ninguna causa pendiente con la justicia. Brevemente y puntualmente, Castaño, ¿cómo fue la situación? ¿Cuál fue el malentendido, según usted, por el hecho de que se realizaron estas denuncias? No, las denuncias fueron formuladas porque las personas que así lo hicieron, a mi criterio, no tuvieron capacidad suficiente o asesoramiento correcto y, en consecuencia, no pudieron leer los informes de la contabilidad pública y, de esa manera, salieron a interpretar de que se habían producido algunas diferencias importantes en la noche del 31 de diciembre del 2006 y la madrugada del 1 de enero del 2007. Pero bueno, luego de profundas pericias contables donde intervinieron durante más de un año los peritos correspondientes, llegaron a la conclusión de que nada de esto era cierto, a mí hace que no tenga ninguna causa pendiente con la justicia. Castaño, ¿usted nunca fue notificado sobre una denuncia penal? No, no. Nunca tuve denuncia penal. Hubo una denuncia como esta que yo le digo, pero ni siquiera me constituí como parte en la causa. ¿Nunca estuvo imputado? No, no. Para nada. ¿Cómo toma las dichas de Jacomín usted? Como una mentira infame, un ignorante, un hombre que conoce muy poco de la realidad de la que habla y, sobre todo, que conoce poco de la crece, que es lo que más me preocupa porque...